Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esto les traigo un deck para poder farmear a Yami Marik en nivel 40 El deck es super barato y adaptable, así que lo que ustedes tengan podrán intercambiar con el deck, yo estoy usando este deck Lo principal que necesitamos, si o si, es constructor de laberinto, la habilidad de los hermanos paradoja, que solo se puede conseguir si estás farmeando con los hermanos paradoja y te la sueltan, bueno ya con eso tendremos un monstruo muy poderoso, con una buena defensa, para aguantar un buen rato pero como saben, Yami Marik tiene dos cartas más poderosas que superan esos 3000 de defensa que tenemos, los cuales son Desgardius con 3300 y el dragón al lado de Ra con 4000 así que para eso vamos a necesitar cartas que nos aumenten la defensa, en este caso yo estoy usando 3 cuernos del unicornio, ya creo que muchas personas la tienen, debido al evento de crónicas de duelistas esto nos aumentará 700 de ataque, también tenemos como opción escudo de brillo amarillo, la cual nos lo dan los duelistas estándares así que es muy buena, y bueno, también como otras opciones, nada más ponemos defensas, buscar, mágicas y tenemos también aguacero ácido ojo, esta nos quita 500 de ataque, así que cuando pongamos nuestro muro en modo ataque y usamos escudo de espada, esto nos influenciará un poco, así que, de preferencia si usan aguacero ácido, lleven dos mínimo, la primera simplemente es para sacarla y que nos aguante un rato nuestro muro, y la segunda ya es para hacer el combo final, ya simplemente para activar la otra, pero ponerla boca abajo, y así no nos afecte y que otra, creo que, ah sí, también está la pared mágica de hechicería esta es muy buena, ya que en nuestro turno, nos aumenta ataque, y en el turno del oponente, nos aumenta defensa, así que es exactamente lo que queremos así que es perfecto también, pero esta es de sobre y es super rara, así que no creo que a muchos la tengan, pero bueno, yo creo que la mejor carta es cuerno del unicornio, debido a que también ya mi maric tiene una carta que nos va a ir disminuyendo un poco de ataque, aun cuando no lo veamos al principio, después lo podemos ver en el momento que cambiamos el ataque por la defensa, pero bueno, con el cuerno del unicornio ya tendremos un poco más de ventaja, ya que nos reduce 800, pero esta nos aumenta a 700, así que es muy bueno y bueno, lo demás es combo final, en este caso estoy usando a vasallo con doble ataque unido, usaremos el escudo y espada, precisamente para cambiarle el ataque y la defensa a nuestro laberinto, y por supuesto un monstruo de convocación especial para llegar a los 10 mil, en este caso yo estoy usando a greffer, rayoluz esta carta nada más necesitamos descartar un monstruo de luz, así que yo puse el dragón blanco simplemente porque es el monstruo que todo el mundo tiene de luz, pero puedes poner el que tú quieras, no es necesario que sea uno específico, y no importa el brillo, ya que como va directo al cementerio, no importa que tenga brillo o no así que sí, lo demás son buenas cartas para robar, la razón es porque vamos a usar el concepto del laberinto precisamente, vamos a regresar dos cartas, así que mínimo necesitaremos dos cartas para contrarrestar eso, y además de eso, usaremos destinador del abismo para deshacernos de su dragón al lado de Ram, necesitaremos mínimo dos, ya que primero tirará la esfera y luego tirará el dragón al lado de Ram, al principio cuando usen este deck por primera vez, van a ver que nada más tira el dragón al lado de Ram, pero después de un tiempo, va a ir tirando mejor la bola, así que mínimo vamos a estar dos, para estar preparados para cuando ya empiece a tirarte la bola, ya podemos tener el segundo preparado, así que sí, vámonos directo al duelo, lo tengo creo que grabado, ups, abandonar sala, así, por favor, así, y bueno he estado vendiendo muchísimos decks, para hacer lo más barato posible, para sacar las cartas que precisamente todo el mundo tenga, y bueno creo que pues si tú tienes ataque unido es porque mínimo estuviste en el último evento de crónicas desde el lista, por lo tanto es muy posible que tengas los corneos del unicornio, bueno aquí yo empecé muy mal, pero simplemente regresé un cuerno y una del combo final y listo, equipe de una vez por si sacaba muy rápido Desgardius, listo, ya con esto, ya me olvido Desgardius, lo único que me hace falta y que me preocupa es el dragón al lado de Ram, pero bueno por lo menos para eso necesito tener tres monstruos en el campo, así que ahí convoca ya Desgardius, no hay problema, de hecho eso es bueno ya que va a tardar un poco más en convocar tres monstruos, aquí desgraciadamente me salió en puras cartas del combo final, pero ya empieza a celebrar y ya tengo mi primer designador, perfecto, aquí precisamente si se fijan me esperé a usar el designador, ¿por qué?, porque si nos empezamos a dar puntos de vida es muy probable que nos convoque a su monstruo que nos empiece a bajar puntos de vida también, así que mejor siempre espérense, de todas maneras para convocar a su dragón al lado de Ram, necesito tres monstruos, eso sí, si no ha convocado a ningún Desgardius, úsenlo luego, debido a que si no, les va a sacar rápidamente Desgardius y no tendrán suficiente defensa, bueno ahí ya yo lo uso, precisamente porque ya tenía tres monstruos, dije de una vez, pero como dije, empieza sacando ya su bola, debido a que ya he estado farmeando con este deck muchas veces, estando probándolo, mejorándolo, ah, también otra cosa, antes usaba a Mega Cyber, demoniaco, este es el monstruo que si nuestro oponente tiene dos monstruos más que nosotros, lo podemos convocar especialmente, después de un tiempo, Yami Maric deja de convocar un tercer monstruo, quiero decir, tiene tres monstruos para convocar a su dragón a la guerra, pero, casi al final del duelo, sacrifica dos para convocar a un Desgardius, y luego no convoca al tercer monstruo, prefiere tirarlos a la basura antes que convocarlos, así que es muy difícil usar a Mega Cyber, demoniaco, y bueno aquí ya hay como final, simplemente primero usé, por supuesto, el ataque y defensa, luego ya convocé al vasallo, usé ya el pasaje secreto, doble ataque unido, y listo, convocación especial de mi monstruo, sacando uno, y otra cosa que se me va a mencionar es la carta para negarle su Nightmare Will, que en este caso estoy usando yo flechas ante hechizo, y bueno, este deck asegura tener 7300 puntos, lo que significa que nada, necesitaremos 7 cartas brillantes, y con eso tendremos los 8000 asegurados, pero bueno, eso sería todo por este video, muchas gracias por verlo, recuerden darle like si les gustó, y no olviden suscribirse al canal, así como compartir el video, porque si a ustedes les sirven, puede ser que a sus amigos también les sirva, nos vemos en la próxima, bye!